Los jabones comunes resecan y remueven la humectación natural de tu piel, pero Dove no es un jabón común. Él contiene un cuarto de crema humectante. La humectación diaria es la clave para una piel hermosa. ¿Y quién entiende de humectación mejor que Dove? Prueba también la nueva crema corporal Dove.